Hey, 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 mueve estilo para llamarlo, Shabacan entra y dile Si, ahora le voy a dedicar esto a toda aquella chica que mueve su pom-pom What's it? To-bum-bum, muevelo mamita tú es To-bum-bum, muevelo cosita tú es To-bum-bum, muevelo mamita tú es To-bum-bum, para que te mire, mueve, escucha, muevelo pa'lantín, muevelo pa' atrás Para la derecha y la izquierda Cuando comiences, mira, no pienses de parar Muévelo mamita, muévelo nomás Mira como los hombres te van a mirar Como un caramelo te van a desear Pero no le pones menta, tú sigue meñando tú To-bum-bum, muevelo mamita tú es To-bum-bum, algo suavecito mueve To-bum-bum, algo mamacita mueve To-bum-bum, para que te mire, mueve Muévelo mamacita en tus pantalones cortos Muévelo mamita en tu mini palda Muévelo mamita, muévelo donde quieras Muévelo mamita, muévelo como puedas Porque esa macana aquí te la está cantando Y me siento alegre que tú estés disfrutando Llamen a un doctor que me está enfermando A mí el boom-bum, muevelo mamita tú es To-bum-bum, muevelo mamita tú es To-bum-bum, algo suavecito mueve To-bum-bum, para que te mire, mueve To-bum-bum, la puertorriqueña mueve To-bum-bum, la dominicana mueve To-bum-bum, la sonureña mueve To-bum-bum, las panameñas mueven To-bum-bum, la samarqueña mueve To-bum-bum, todo la China América mueve To-bum-bum, muevelo mamita, mueve To-bum-bum, muevelo cosita tú es To-bum-bum, algo suavecito mueve To-bum-bum, para que te mire mueve To-bum-bum, watch this A mí me gusta la muchachita que mueve To-bum-bum, cada segundo, cada minuto Y cada hora que lo maneje donde quiera Y como quiera, si lo mueve locamente Eso no es nada, solo bebe mamacita Y no piensa en separar el boom-bum Muevelo mamita tú es To-bum-bum, muevelo cosita tú es To-bum-bum, algo suavecito mueve To-bum-bum, para que te mire mueve Muévelo pa'lanti, muévelo pa' atrás Para la derecha y la izquierda Cuando comience, mira, no piensa en separarte Mira como Mariela se mueve su boom-bum To-bum-bum, muevelo mamita tú es To-bum-bum, algo suavecito mueve To-bum-bum, ahora que te mire mueve To-bum-bum, watch this A mí me gusta la muchachita que mueve To-bum-bum, cada minuto, cada instante Y cada hora, si lo mueve locamente Eso no es nada, solo bebe mamacita Y no piensa en separar el boom-bum Muevelo mamita tú es To-bum-bum, muevelo cosita tú es To-bum-bum, algo suavecito mueve Boom-bum, ahora que te mire mueve долго suavecito mueve Boom-bum, ahora que te mire mueve Boom-bum, la puerto-rite 그녀 mueve Se dot comектор clare y pul啦 vive Se dot com, las manureñas mueve Se dot com, las manureñas nueve Se dot com, las manureñas mueve Se dot com, las manureñas mueves